Naciste bajo el cielo azul Con el corazón de oro Junto a la gente linda de Piña del Mar M4M en el corazón Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición de Hablemos de Everton en Quinta Visión. Hoy vamos a estar junto a uno de los refuerzos de Everton que se incorpora en esta fase del torneo de clausura. Nos referimos a Javier Váter, a quien le damos inmediatamente la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué andamos? Bien, bien, contento. Contento, porque qué mejor que debutar en casa con la camiseta de oricielo y hacerlo de manera categórica con un triunfo 4-0 ante un rival que era complicado, que pueden decir que a lo mejor no venía con la oncena titular, con el equipo que se le conocía, pero sin embargo era importante dejar los puntos en casa y además demostrar la diferencia. Sí, yo creo que sí, creo que era muy importante para nosotros, tanto dejar, como decís vos, los tres puntos en casa y sabíamos que nos encontramos en una cancha que nos estaba costando, que el sausalito, que no sacábamos puntos del local, pero bueno, pudimos ganar, hicimos las cosas bien y creo que estamos tranquilos para lo que viene. Javier, cuéntanos un poco cómo se gesta tu venida a Everton, ¿qué te hace tomar la decisión de venirte en definitiva a vestir la camiseta de oricielo? Apenas me desvinculo de San Felipe, me hablo con el profe, Castañeda, me llama él, y al tiempo me llama Camilo, que querían que venga, insistieron con mi llegada acá y bueno, yo creo que llegar a este club, un paso importante para mí, un equipo grande, más allá de que esté en la B, creo que vengo para eso, para tratar de darle una mano y poder volver a primera, que es donde merece estar Everton, ¿no? Bueno, tú a Everton lo conocías un poco porque ya habías estado en el fútbol chileno, de nombre... Sí, 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 ya había jugado contra Everton, me pareció un equipo grande, importante llegar acá para, obviamente, en lo personal también poder mostrarme. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo fueron tus inicios en el fútbol, a qué edad te iniciaste y te decidiste ya... Ya, y yo jugaba a Fuxal también, jugando... Es que es muy de moda en Argentina y es un deporte muy practicado. Claro, sí, 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 llegué a jugar en la selección y mismo se dio que tuve que decidir entre Fuxal y Cancha de Once y bueno, creo que pensé que lo que me podía llegar a dar de comer en mi futuro y podía hacer cosas bien, era en Cancha de Once, Cancha Grande, ¿no? Así que me decidí por esto y nada, arranqué jugando en comunicación en un equipo de tercera división en Argentina, salí de ahí y a los dos años que jugué ahí me llaman de Serena. Me compra el pase el presidente de San Felipe, Raúl Delgado, y me da préstamo a la Serena. De Serena hice seis meses, estábamos peleando ahí un poquito el descenso, pero nos salvamos, hicimos buena campaña, a un punto entraba en los play-offs con el profe Víctor Hugo, que tenía que estar acá. Y después de ahí iba a arreglar de vuelta, pero tuve un inconveniente y no arreglé. Pasé a Ranger en el 2011, jugué todo el año en Ranger, ascendimos, sigo en primera. Me fue bien, ahí hice 15 goles, creo que bastante bien para lo que estoy acostumbrado yo. Y nada, después ahí paso a San Felipe en el 2012, paso a San Felipe esos seis meses que no fueron nada buenos para mí, creo. Lo personal me tocó jugar poco, no hice lo que yo esperaba. Y bueno, cuando terminé mi contrato con San Felipe, ahí me llamó el profe Castañeda y bueno, hoy en día llegué acá. Oye, principalmente tu carrera entonces del fútbol profesional la has hecho acá en Chile, más que en Argentina. Sí, sí, yo creo que mucho mi carrera debo al fútbol chileno. Creo que me hice un poco conocido gracias al fútbol chileno, así que hoy en día estoy muy agradecido por eso. Oye, ¿y tu familia en Argentina? ¿Hasta acá? ¿Te acompañas? Sí, o sea, tengo mis papás, mis hermanos en Argentina, pero estoy acá con mi señora y mis dos nenas, así que muy bien acompañado, por suerte. Oye, ¿de qué ciudad eres, boludo? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, sí, sí. Oye, entiendo que me contabas tú que conocías previamente a Maximiliano Cerato. Sí, sí, jugamos en contra. Prácticamente es una casualidad que nosotros casi debutamos igual en Argentina, al mismo tiempo nos conocimos, jugamos buena onda ahí, y llegamos los dos en el 2010, a mitad de año del 2010 llegamos los dos a Chile. Así que todo casualidad y hoy en día jugamos juntos, la verdad que es muy grato para mí. Sí, es muy bueno eso de poder tener un conocido dentro del plantel, eso se hace mucho más fácil integrarse. Sí. Aunque el plantel, entiendo que el plantel es bastante acogedor, el plantel de Everton, todos los jugadores lo han manifestado, están muy metidos en el trabajo. Sí, la verdad que sí, yo el primer día que llegué me recibieron muy bien los compañeros, los profes, los dirigentes, así que contento. Nada más dejar todo de mí, me faltaba nada más, pero fuera de eso los compañeros, todo perfecto, y teniendo un conocido mucho mejor. Oye, llegas a un club como Everton en donde la meta es una sola, no hay otra, no hay alternativa, no hay especulación, solamente obtener el campeonato largo como es lo que apuestan todos los dardos el técnico Víctor Hugo Castañeda, eso es una presión, pero también entiendo que es una inyección anímica el poder pretender ascender con Everton. Sí, no, está más que claro eso, yo creo que desde el primer momento que hablé con Víctor Hugo y con Camilo, creo que el objetivo estaba claro, que era que Everton tiene que volver a primera, ¿no? Creo que un equipo como Everton, siendo grande, no merece estar en la B, pero bueno, por esas casualidades hoy en día está. Pero bueno, vamos a tratar de darle una mano para volver a donde se merece. Bueno, tú ya conocías la mano y el estilo de juego del profe Víctor Hugo Castañeda, ahora te está ambientando un poco con tus compañeros, sin embargo se dio un fiato muy rápido dentro de la cancha, lo que pudimos apreciar el día domingo, en donde se combinaron muy bien, se ajustaron muy bien en las distintas posiciones, porque no eras el único debutante, hubo varios debutantes. No, sí, sí, yo creo que en todas las líneas, por ahí escuché también que dijeron que fuimos fuerte y estuvimos bien, creo que la defensa estuvo muy fuerte, muy sólida. En el medio campo teníamos a Gino, que deja todo, se vio, por lo menos como dice el profe, te da emoción verlo jugar, porque deja todo por los compañeros, por los colores. Después tenemos a Ángel ahí también en el medio, que te da la pelota al pie, un buen jugador. Y adelante, ¿qué decías? Adelante tenemos tres bestias que no paran de hacer goles. Ahora falta que haga, bueno, Leo Romero nomás. Pero tenemos a esos tres jugadores adelante que creo que son decisivos. Si nosotros atrás mantenemos el cero, en algún momento vamos a llegar a convertir el gol. ¿Te acomoda este esquema que usa Víctor Hugo? Porque es un esquema bastante ofensivo, con tres delanteros, algo que hace bastante tiempo no se ve en el fútbol nacional, tres delanteros bien marcados, lo que se agradece obviamente para el espectáculo, porque obviamente da todas luces que es un equipo que busca el arco rival y no viene a especular. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo comparto por lo menos que dentro de todo, de local, tenemos que salir a buscar el partido. De visitante quizás puede hacer una modificación de quizás dos delanteros y un enganche, pero de local por lo menos tenemos que ir a buscar el partido, tenemos que hacernos fuerte, que era lo que nos estaba costando. Y bueno, sí, me acomodé bastante bien y se notó el otro día. ¿En la posición que jugaste es la que más te acomoda o te gusta jugar más? Porque ese día, por lo menos lo que pude observar yo del compromiso, te pegas bastante a la banda, te acostumbras más a jugar por ese sector o te puedes mover libremente por local? Sí, quizás, como hablaba con el profe, quizás me gusta jugar a veces enganche, pero me acomoda jugar en ese puesto porque me puedo soltar o liberar tanto por la banda como por el mediocampo y distribuir la pelota a los delanteros. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, vamos a seguir conversando con Javier Bater, este nuevo refuerzo de Everton. No se mueve nuestra sintonía porque seguimos hablando de Everton acá en Quinta Edición. ¡Don Bife! ¡Ahora tienes la excusa perfecta para todos los días disfrutar de la mejor parriñada! ¡Don Bife! ¡La carne más blanda, rica y jugosa las brasas! Visítanos en Muel Alto Las Condes, Parque Arauco y Boulevard, Marina Arauco, Viña del Mar. ¡Don Bife! ¡Locos por la parrilla! Estamos en Quinta Edición, en nuestro programa Hablemos de Everton, junto a Javier Bater, refuerzo de Everton, que ya está yendo sus primeros minutos, lo hizo primero en la Copa Chile, ahora lo hizo en lo que fue el campeonato de clausura, con un muy buen rendimiento, como lo conversábamos, con este buen resultado antes de eso lo hice. Sin embargo, tienen un partido muy importante mañana a las 7 de la tarde, tengo entendido que está programado el partido con San Antonio de la Huerta. A las 4 se adelantó. Bueno, vamos a averiguar bien, lo importante que la gente lo pueda ver en la página de la NFP, donde sale el horario oficial, ahí se hacen todos los cambios, pero un partido ante San Antonio, y que fue medio extraño, la visita que todos estuvieron, fueron con una mixtura de jugadores, eso sí, cuidándose para el partido de inicio del clausura, pero suponemos que con la convicción de que pueden dar la vuelta ante San Antonio. Sí, yo creo que sí, creo que después de lo que se hizo el domingo, que se hizo 4 goles, se marcó la diferencia bien, yo creo que sí, creo que nos dolió mucho haber perdido con San Antonio de un resultado tan abultado, quizás no era para tanto, pero fueron mejores ellos, fueron mejores, y bueno, nada, ahora traté de demostrar que Everton es un equipo de jerarquía, con sus jugadores, y tanto como plantel, como equipo, tenemos que demostrar que queremos seguir en la Copa Chile, y queremos jugar un partido con equipos más grandes. Este fin de semana además queda libre, o sea, un buen eliciente poder tener nuevamente un buen resultado para ir ratificando este alza en el juego de Everton, en todo lo que resta también de la Copa Chile, como también del torneo de clausura, que es la meta más importante. Sí, sí, yo creo que sí, creo que sirve para seguir para lo que viene en el campeonato, pero más allá de eso tenemos que darle la importancia y tratar de dar vuelta el resultado que no está nada fácil, pero sabemos que jugamos de local y vamos a dejar todo, como decís vos, tenemos una semana de descanso, así que vamos a dejar todo para seguir en la Copa Chile. Este torneo es bastante largo, hay que ir regulando, también haciendo rotación de jugadores, lo ha sabido Everton, porque aún tiene algunos jugadores que no han podido volver a la totalidad, como está Saavedra que se viene ya reintegrando, creo, recién a las prácticas durante estos días. si usted ve ahí en los jugadores titulares de la oncena que arrancó el otro día y mira el banco, hay muchos jugadores y muchos jugadores que no fueron citados también, que son jugadores de nombre, tanto Peñalillo, Romo, como dice usted, Saavedra, Novoa, tenemos creo un buen recambio afuera, así que plantel competitivo y bueno para luchar para lo que viene. Si se viene un campeonato muy atractivo, están ahí nomás para poder ir acercándose al puntero y así poder empezar a concretar lo que es el anhelo. Lo toman como, yo le había preguntado un poco como aliciente o como presión, pero también tú ya conociste un poco del público vertoriano y este fin de semana lo conociste, se podría decir en el lado bueno cuando se va ganando, pero sin embargo debes saber de la presión que ejerce el público vertoriano porque está acostumbrado a exigirle a su equipo triunfo, no hay otra consigna en la barra de Everton. Sí, no, creo que está claro, creo como lo que venimos hablando que Everton es un grande y creo que todo equipo grande se constituye con todas esas cosas, un buen plantel, buena barra, pero nada, estamos acostumbrados a esa presión, tenemos que adecuarnos porque es lo que nos queda, saber que estamos jugando nosotros dentro de la cancha y tratar de relajarnos y hacer las cosas como le hicimos el domingo, que le hicimos bastante bien. Bueno, la idea que siguen dándose los resultados como lo obtuvieron el domingo, no dudo que va a empezar a incrementarse la cantidad de público porque en promedio Everton llegaba entre 5.000 y 6.000 personas a Sausalito y también arrastraron una buena cantidad de gente que se trasladaba a regiones, si siguen otros resultados obviamente vamos a superar con crecer los 5.000, 6.000 personas. yo creo que es bueno, tanto como para nosotros como para la gente ver a su equipo bien y para nosotros una motivación extra, ver el Sausalito lleno que nos alientan, para nosotros es algo lindo, así que obviamente estar todos juntos y de la mano seguramente vamos a ascender. Lo que pude apreciar el fin de semana es que se vieron muy cómodos en la cancha implementando un fútbol de mucho entre todo el balón aunque la cancha no estaba en las óptimas condiciones estaba muy pesado el terreno de juego entiendo, muy resbaloso pero se dieron ustedes la fórmula para poder combinar de buena manera hacer buena jugada no eran pelotazos sin destino cada jugada o aproximación que ustedes tenían al arco rival era con verdadero peligro y todo de fútbol asociado ninguno fue un pelotazo sin destino Sí, yo creo lo que dice usted volviendo atrás yo creo que nos dolió mucho haber partido contra San Antonio y queríamos revertir esa imagen nos dolió bastante y bueno, nada se vio un fútbol lindo me parece como dice usted la cancha no estaba en las mejores condiciones pero se vio un fútbol bueno y también las ocasiones que tuvimos llegamos con peligro podíamos haber ganado quizás más de 4 a 0 pero bueno se dio ese resultado que fue bueno para nosotros y hoy en día estamos muy contentos ¿Anhelos para este año metas, objetivos? en lo personal tratar de jugar todos los partidos y en lo grupal salir campeón y ascender creo que el único objetivo hoy en día que es más dejaría la Copa del Chile lado y sería ascender a primera que es lo que queremos todos bueno de lograr ese objetivo que bien sabemos que es la única meta eso da para proyectarse también suponemos con el mismo plantel de Everton en la primera sí, sí por lo menos como les decía yo hablaba con compañeros y jugar acá en esta ciudad maravillosa con esta gente en un equipo grande como es Everton y en primera sería lo ideal además el próximo año con nuevo estadio también por eso creo que daría todo un margen para que sea un espectáculo hermoso acá ojalá Dios quiera que podamos ascender y estemos en primera todo el mismo plantel que hoy en día está acá bueno nosotros conversábamos la otra vez con algunos jugadores que han vivido distintas etapas en Everton que todavía están en el plantel y nos hablaba ellos vivieron el campeonato vivieron una Copa Libertadores también con Everton y bueno lamentablemente vivieron el descenso con el deseo la meta de algún día poder estar en esa instancia como la Copa Libertadores yo creo que sí creo que sueño de mucho ojalá Dios quiera tanto también la sudamericana hoy en día si te metes en la Copa Chile y llegas a ser campeón te metes en un cupo de la sudamericana ojalá Dios quiera poder jugar con esta camiseta una Copa Internacional sería algo muy lindo creo que en lo personal también jugar con cualquier camiseta sería algo muy lindo pero como te digo teniendo estadio nuevo con esta gente esta ciudad sería ideal pelear un título importante tu familia la familia es un rol fundamental en el desarrollo de todo jugador bueno tú dices que tienes la suerte de estar con tu mujer y tus hijos acá eso obviamente es muy importante se han aclimatado ellos porque entre las señoras se juntan los niños a veces buscan los mismos colegios claro sí o sea bueno nosotros recién vamos llegando mi señora recién va conociendo acá más allá que le encantó la ciudad está chocha no se quiere ir más de acá pero no sí bien bien o sea estás obligado a rendir estoy obligado a rendir que si no en la casa me van a decir que no se quieren ir no se quieren ir no estamos muy cómodos la verdad que estamos muy cómodos yo antes venía acá estaba muy contento quería llegar acá así que se dio todo hoy en día lo único que queda es ascender nada más además con un cuerpo técnico que gusta del buen fútbol de dejar jugar nosotros tuvimos la suerte de conversar con el técnico Castañeda y nos decía que a él le gustaba que los jugadores se atrevieran que jugaran que desplegaran toda la magia que tienen y todo el talento dentro de la cancha y eso obviamente se agradece y sobre todo a jugadores como tú que les gusta tener el balón que tener el buen trato del juego eso es mucho más relevante sí yo que lo conozco por lo menos al profe desde Serena siempre se vio que su juego ordenado y de buen fútbol trata de poner siempre la pelota al piso de tener buenos jugadores dentro de la cancha y nada hoy en día creo que se está mostrando se está viendo tenemos un equipo dividido tenemos de la mitad de la cancha para atrás tenemos jugadores que son fuertes sólidos y de la mitad de la cancha para adelante tenemos jugadores de buen fútbol yo creo que con este equipo podemos tener grandes logros así que yo creo que vamos por buen camino anhelo en lo personal en tu vida no solamente este año sino que a futuro cuál es tu máximo anhelo yo creo que el que tiene todo llegar a una selección que sería algo muy lindo tú eres muy joven aún tienes mucho para preguntar todavía sí soy joven pero bueno uno quiere llevarlo más rápido quiere hacer todo rápido pero bueno de a poco se van a ir dando las cosas siempre y cuando uno rinda ¿algún referente en Argentina? hay muchos referentes de buen fútbol hoy en día creo que de fútbol Messi Messi uno de los mejores me parece a mí un futbolista destacado de buen juego de buen pie así que creo que el referente hoy en día es él el equipo favorito River y aquí estáis vistiendo los colores del Real mi señora me carga porque me dice te queda bien en la brisiera ah y es de Boca a ella le gusta Boca y a los papás de ella le gusta Boca a mí mucho no mi familia mi familia en Argentina son todos de River mi papá llorando por River cuando se fue al descenso yo deprimido cuando se fue River al descenso bueno dicen que Everton es emular a River en la primera vez en Chile porque un equipo también que está en la V claro un grande que está que está en la V si bueno vamos hoy River ascendió o sea no me imagino un clásico viéndolo usted un clásico argentino en la televisión en la casa no no o sea bueno yo cuando le comento esto como anécdota yo cuando llamé a mi casa estaba en Rancho y descendió River llamé a mi casa y hablé con mi familia habíamos terminado de jugar un partido contra Magallanes habíamos ganado y yo siempre hablo con mis papás y ese día mi mamá habló y le pregunté qué hacía mi papá qué estaba haciendo y dice que no quería hablar que estaba en la pieza encerrado llorando imagínese a lo que llega esa es la pasión que se vive en Argentina misma pasión que también se vive en Sausalito la barra de Ayrton ambas barras principalmente la del cerro también es una barra muy aguerrida que obviamente también sufre y goza también los títulos y también sufre las derrotas oye Maxi Cerato también es de River también es hincha de River el nano de Boca el lucho Acuña es de River ahí tirábamos siempre la bronca las tallas y estaban siempre por ejemplo ahora le dije que ojalá que Boca no gana el Libertadores pero bueno el único equipo argentino que hoy en día nos representa en Sudamérica así que ojalá que no la gane ojalá que gane Corinto bueno ahora te van a empezar a enamorar de los colores azul y amarillo te van a tener que perdonar tu familia en la casa eso está más que claro la más contenta va a ser tu señora claro no eso igual está más que claro uno llega a un club donde se tiene que entregar al máximo creo que por cualquier color por cualquier camiseta yo tengo claro ser profesional y entregarme de la mejor manera oye yo no dudo que te va a ir bien porque eres una persona alegre franca espontánea y eso es lo que con lo que se disfruta el fútbol el fútbol no solamente estresarse sino que es un espectáculo es un juego que obviamente está con la presión del profesionalismo pero el que olvida que esto es un juego está perdido sí, obviamente uno tiene claro eso pero también siente uno es hincha hincha del fútbol y también uno siente que la persona que está del lado de afuera en caso de Everton quiere vivir cosas lindas entonces uno demostrárselo en lo futbolístico y hacerla feliz creo que que es muy lindo muy lindo para uno y lo enorgullece ¿tuviste la oportunidad de relacionarte con algunos hinchas ya? sí, sí estuve hablando mostraron su cariño también gente que venía a saludar y quizás mi primer partido nada contento contento y agradecerle a ellos por hacerme sentir tan cómodo hoy en día en esta ciudad y tratar de devolverle con el ascenso bueno si siguen jugando así con esas ganas con ese deseo que demuestres tú yo no dudo que van a lograr todas las metas y que van a seguir recibiendo el cariño de la hinchada Javier yo te quiero agradecer el habernos acompañado en el día de hoy ha sido un placer tenerte en nuestro programa darte la bienvenida oficial a Viña del Mar por parte de nuestro programa Hablemos de Everton y desearte la mejor de la suerte y ojalá que vistas por mucho tiempo estos colores y que logres varios títulos para Everton y también para acumularlo en lo personal y por qué no llegar también a poder disputar instancias internacionales con estos colores y sí bueno muchas gracias por la invitación y nada ojalá ojalá como dice usted ojalá pelear cosas importantes ganar títulos acá que es lo que quiero y hacer las cosas bien para el equipo así que nada dejá de mandarle un saludo a mi señora que me va a estar mirando a mis hijas y a mi hermana que fue mamá hace dos días así que un saludo para ella bueno ahí está Javier Bater un nuevo refuerzo de Everton un jugador joven con mucha proyección con mucho talento que no dudamos que va a dar que hablar acá en Everton y ojalá que sea de la mano de una copa que es lo que deseamos todos los que amamos y queremos a esta camiseta que es el laboro y cielo de esta manera estamos llegando al término del programa del día de hoy no nos queda más que agradecer su sintonía la cita es para el próximo miércoles para que nuevamente acá en Quinta Visión nos juntemos a hablar de Everton Naciste bajo el cielo azul con el corazón de oro junto a la gente linda junto a la gente linda de Viña del Mar Ever for Ever en el corazón Ever for Ever ever, 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 ever go por ver, ever, 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 ever la gente linda y la gente linda